¿Qué? Todo el mundo dice que tuviste un año difícil, pero ¿te ves bien? Estoy mejor. Creo que me concentré en todas las cosas que no tenía y no en las cosas buenas. Cosas del futuro. Me alegra que hayas cambiado. Mereces lo mejor, Queen. Lo intento. Ah, 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 control de porciones, niño, por favor. No estás acostumbrado a estar de este lado de la fila. No creo que tengamos suficiente comida para todos. ¿Sí? La economía empeora, las personas dan menos. ¡Hola! Sé que llegamos tarde, pero espero que aún haya tiempo para ayudar. Trajimos el pavo del especial con guarniciones. Sí, se usó en el programa, pero es real. ¿Por qué no lo pones en la mesa, niño? Finalmente he reaccionado. Bueno, agradece el error y por traer la luz. Seguí el ejemplo de mi padrino navideño. ¿Se vería mal si me sirviera un plato? Y tenemos una canción. Íbamos a cantarla al final del especial navideño, pero perdimos los últimos diez minutos de tiempo aire cuando el canal llegó a un acuerdo con los productores del tronco navideño. Mientras no sea Jingle Bells, parece que es la única canción que sale el conserje y los oídos me sangran.